El precio que me das por seguir a tu lado Devolviéndote mal por amor es demasiado Y ya no puedo hacer más de lo que ahora hago No quieres entenderlo mi amor Yo no te amo Te estoy haciendo heridas Heridas de verdad Cada vez que me miras Y no quiero mirar Heridas Abiertas sin piedad Cada vez que me pides Otra oportunidad Heridas 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 nada más Cuando digo mentiras ¿Por qué no sufras más? Lo nuestro es así Hagamos lo que hagamos Yo me siento culpable Y tú Desesperado Pero no puedo hacer Más de lo que ahora hago No quieres entenderlo mi amor Yo no te amo Yo no te estoy haciendo heridas 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 de verdad ¿Por qué no sufras más? ¿Por qué no sufras más? ¿Por qué no sufras más? Heridas, heridas, nada más, nada más Mira, es mejor que lo sepas de una vez Todo lo que ves cuando ya sabes Es fingido, es comedia, es una escena para ti Mira, yo no quiero herirte corazón Pero todos mis gemidos y demás Son mentiras, son por miedo Son una farsa, un engaño, solo eso Y todo lo que siento es lleno En cada palmo de mi piel En cada gesto de amor En cada pelo Lo único que siento es lleno En cada beso que me das Y no lo puedo evitar Por más que intento Lo único que siento es lleno Y nada más Mira, no quiero que pienses mal de mí Yo te soy completamente fiel No lo dudes Y te respeto Eso es aparte, corazón Mira, no te diré nada nunca más Tú vas a tenerme para ti A tu lado Hasta siempre Pero es que no podía más Tenías que saber Mi amor Que todo lo que siento es lleno En cada palmo de mi piel En cada gesto de amor En cada pelo Lo único que siento es lleno En cada beso que me das Y no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar Por más que intento Lo único que siento es lleno En cada palmo de mi piel En cada beso de amor En cada pelo Lo único que siento es lleno En cada beso que me das Y no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar Por más que intento Lo único que siento es lleno Y nada más 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 Si quieres dejarme ya No tienes más que decirme Que soy poco para ti Que mi vida no te sirve Entonces daré la vuelta Guardaré todas mis cosas Y haré lo que deba hacer Yo no soy tonta Si quieres dejarme ya Olvídate de otros días Y di solo sí o no Lo demás son cosas mías O sea que dime pronto Lo que tengas que decir Pero sin frases vacías Pero sin frases vacías Es mucho mejor así Cara a cara Así cara a cara Aguantando fijamente Aguantando fijamente la mirada Sin miedo, sin maldad Luego nada Luego gente Si quieres dejarme ya Si quieres dejarme ya No tienes más que decirme Que ya no me aguantas más Que no piso tierra firme Entonces Entonces sin más problemas Por la única salida Saldré sin dejar ni rastro De tu vida Si quieres dejarme ya No pongas la cara triste Que no hay nada que explicar Porque nada prometiste O sea que no te pienses Que por quedarme sin ti Voy a morir de tristeza Di lo que debas decir Cara a cara Friamente Friamente Aguantando la mirada Friamente Aguantando la mirada De frente De verdad Luego amigos Luego nada Friamente 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 A la cara Aguantando Friamente Aguantando Friamente La mirada Sin miedo Sin maldad Luego nada Luego gente De, S Rita Friamente Y Música Y Peque Y Ahora Habla fijamente de frente de verdad Luego amigos, luego nada Déjame volver, volver contigo No hay trucos ni juegos de palabras Es que no encontré otra forma más sincera de decir Déjame volver, volver contigo Yo no puedo soportar serenamente Ni el futuro ni el presente sin ti Déjame volver, volver contigo Te lo pido mordiéndome los labios No me importa lo que pase Ni me importa el que dirán Seré tu amante o lo que tenga que ser Seré lo que me pidas tú Amor, lo digo muy de veras Haz conmigo lo que quieras Reina, esclava o mujer Pero déjame volver, volver contigo Ya lo sé, ahora estás con esa Pero todo el mundo sabe que no es nada Para ti Déjame volver, volver contigo Y seré tu ruiseñor Amaestrado siempre feliz a tu lado Amor, déjame volver, volver contigo Y no dudes jamás de mis palabras Yo te juro por mi vida que te amo Quieres más Seré tu amante o lo que tenga que ser Seré lo que me pidas tú Seré lo que me pidas tú Amor, lo digo muy de veras Haz conmigo lo que quieras Reina, esclava o mujer Seré tu amante o lo que tenga que ser Seré lo que tenga que ser Seré lo que me pidas tú Amor, lo digo muy de veras Haz conmigo lo que quieras Reina, esclava o mujer Pero déjame volver, volver contigo Amor, lo digo muy de veras Amor, lo digo muy de veras Amor, lo digo muy de veras Tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte estaba echada, ya lo sé Y sé que hay un corrente dando vueltas por tu mente, amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma por el mismo boulevard No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lo verás y ya no seré tuya Seré la casa bajo la lluvia Y maullaré por ti Amor, no sé, no digas nada de verdad Si ves a luz una lágrima, perdón Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido Amor, si alguna vez nos vemos por ahí Invítame un café y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tenga suerte Ya no ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverás y yo no seré tuya Lloverás y ya no seré tuya Va por la lluvia Y maullaré por ti Lloverás y ya no seré tuya Cada mañana el sol nos dio la cara al despertar Cada palabra que le pronuncié lo hacía soñar No era raro verlo en el jardín corriendo atrás de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz Era una buena idea cada cosa su herida Ver la novela en la televisión contarnos todo Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminan siempre en el sillón Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín cuando la tarde llegue a subir Me va a extrañar al despertar Me va a extrañar al suspir Porque el suspiro será por mí Porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar y sentirá que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar cuando tenga ganas de dormir Me acariciar Al mediodía era una aventura la cocina Se divertía con mis ocurrencias y reía Cada caricia le avivaba el fuego a nuestra chivenea Era sencillo Era sencillo pasar el invierno en compañía Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín cuando la tarde llegue a subir Me va a extrañar al despertar Me va a extrañar al despertar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Me acariciar Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando el día llegue a subir Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar Me va a extrañar Tintas para este corazón partido Ya lo ves Ya lo ves que no hay dos sin tres Ya lo ves que no hay dos sin tres ¿Para qué me curaste cuando estaba río? Si hoy me dejas De nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar Sus emociones? ¿Quién me va a pedir ¿Para qué juguemos? ¿Para qué juguemos? Dime si tú te vas Dime cariño mío ¿Quién me va a curar El corazón partido Tiritas pa' este corazón partió Tiritas pa' este corazón partió Dar solamente aquello que te sobra Nunca fue compartir sino dar limosna, amor Si no lo sabes tú, te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma Pero sé que después de ti, después de ti no hay nada ¿Para qué me juraste cuando estaba herido? Hoy me dejas de nuevo el corazón partió ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca me abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partió? ¿Quién llenará de primavera si es temero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partió? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partió? ¿Quién llenará de primavera si es temero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partió? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partió? ¿Quién me va a curar el corazón partió? ¿Quién llenará de primavera si es temero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partió? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partió? 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 Tú eras principio y fin de mi alegría Yo te creía fiel como la luna Yo era feliz contigo Vida mía Tú eras mi perro fiel Yo era tu guía Hasta que desperté De mi locura Y pude comprender Que me mentías Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Hasta mi aliento Ya me sabe ayer Me sabe ayer Mira mi cuerpo Cómo se quiebra Mira mis lágrimas Cómo lo cesan por ti Yo era feliz contigo Vida mía Vida mía Tú eras mi perro fiel Yo era tu guía Hasta que desperté De mi locura Y pude comprender Que me mentías Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí De humo fue tu amor Y de papel Y de papel Y de papel Y de papel Mira mis sueños Cómo se queman Mira mis lágrimas Cómo lo cesan por ti Todo se derrumbó Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí De humo fue tu amor Y de papel Y de papel Mira mis sueños Cómo se queman Mira mis lágrimas Cómo lo cesan por ti Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí De humo fue tu amor Y de papel Y de papel Mira mis sueños Cómo se queman Mira mis lágrimas Cómo lo cesan por ti Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí De humo fue tu amor Y de papel Y de papel Mira mis sueños Cómo se queman Mira mis sueños Quién te lo iba a decir Amigo mío Amigo mío Tú que fuiste siempre El rey El campeón Pájaro herido Pájaro herido Que lloras Pío, pío Te advertí No me provoques Por favor Pájaro herido Mira yo sé lo que soy Amigo mío Y te voy a destrozar El corazón Cruel amor Cruel amor Como nos miente Sin motivo Sin piedad Sin compasión Créeme Créeme Aunque revientes Jamás Te entregues A un águila Corrión Pájaro herido Pájaro herido Que lloras Pío, pío ¿Quién me dijo? Vamos, niña Pruébalo Nunca debiste jugar Amigo mío Y jugaste Pobre, iluso Soñador Pájaro herido Que lloras Pío, pío Te dejé venir Conmigo Gran error Yo te invité A volar Amigo mío Tú quisiste Ser mi dueño Mi señor Cruel amor Como nos miente Sin motivo Sin piedad Sin compasión Créeme Créeme Aunque revientes Amigo mío Amigo mío Amigo mío Aunque revientes Jamás Te entregues A un águila Corrión Sé que es muy triste y doloroso Amigo mío Amigo mío Amigo mío Amigo mío Amigo mío Amigo mío Aunque he vivido Junto a ti Mil alegrías Días y noches Días y noches Días y noches De placer Y de pasión Aún olvido Al que tanto amé Un día Y es que ese hombre Aún está en mi corazón Y aún lo amo Y su recuerdo Es amargura Y lágrimas Es una pared Que me separa De la felicidad Una cadena Que me arrastra Al pasado Y aún lo amo Y este amor Solo me causa Más heridas Quiero escapar Quiero volver a ser Mi vida Pero es un sueño Irrealizable Porque yo Aún lo amo Cuando me dices Viernamente Que me amas Soy tan feliz Que a veces Puedo Hasta soñar Pero en mi mente Aparece Su fantasma Y aunque no quiera yo Lo vuelvo a recordar Y aún lo amo Y su recuerdo Es amargura Y lágrimas Es una pared Que me separa De la felicidad Una cadena Que me arrastra Al pasado Y aún lo amo Y este amor Solo me causa Más heridas Quiero escapar Quiero volver a ser Mi vida Pero es un sueño Irrealizable Porque yo Aún 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 lo amo Aún lo amo El caso es que valió La pena Por lo bueno Por lo bueno Y por lo malo Corazón Fui feliz Pero ya sabes El amor es como es Amor Acuérdate de mí Sin mirar Sin mirar Y si tienes que explicar Que fue de mí Di que yo No era tu tipo Ni brillante Ni brillante Ni digna De ti Y échame la culpa A mí De abandonar Nuestro camino Y no Échame la culpa A mí Si es que acaso No era bueno El amor que yo te di Y échame la culpa A mí Por no tomar Lo que no es mío Échame la culpa A mí Por haberte dado tanto Por hacerme a tu modo Por decirte siempre a todo Que sí Acuérdate de mí Si quieres Cuando tengas un minuto Que perder Búrlate Si eso te gusta Que eso es parte del amor También Si un día De verdad Tú dudas De si no jugaste Limpio Corazón Tú de mí No te preocupes Ni te inquieres Ni sufras Por cosas así Y échame la culpa A mí De abandonar Nuestro camino Échame la culpa A mí Si es que acaso No era bueno El amor que yo te di Y échame la culpa A mí Por no tomar Lo que no es mío Échame la culpa A mí Por haberte dado tanto Por hacerme a tu modo Y por decirte siempre a todo Que sí Porque me araña Me inquieta Me va Porque despierta En mi cosas Olvídadas ya Porque ha llegado Calando en mi piel Siento unas ganas inmensas De hacerlo con él Porque me invade Y me agita su voz Y siento a esta escalofríos Acercándonos Porque hay respeto Y ternura a la vez Siento unas ganas inmensas De hacerlo con él Porque me gusta A morir A morir Porque me gusta A morir A morir Me enciendo Tan solo en pensarlo Me lleno Me exito Me exalto No sé Si podría aguantarlo Si ahora Lo hiciera Con él Porque me gusta A morir Porque me gusta A morir Yo sé Que sería increíble Que podría pasar Cualquier cosa Tocar Con mis manos La gloria Si ahora Lo hiciera Con él Porque me gusta A morir Porque me araña Me inquieta Me va Porque despierta En mi cosas Olvidarás Olvidarás Ya Porque ha llegado Calando En mi piel Siento unas ganas Inmensas De hacerlo Con él Porque me invade Me agita Su voz Y siento A esta escalofríos Acercándonos Porque hay respeto Porque hay respeto Y ternura A la vez Siento unas ganas Inmensas De hacerlo Con él Porque me gusta A morir Porque me gusta A morir Me siento Tan solo Tan solo En pensarlo Me lleno Me exito Me exalto No sé Si podría aguantarlo Si ahora Lo hiciera con él Porque me gusta Porque me gusta A morir Porque me gusta A morir Porque me gusta Me enciendo Tan solo Tan solo En pensarlo Me lleno Me exito Y me exalto No sé Si podría Aguantarlo Si ahora Lo hiciera Con él Porque me gusta A morir A morir Bien Lo hiciera Lo hiciera Y Qué Lo hiciera Yo Pero ¿Cuál No cu Qu LOVE Por poco y no podía aún más Ya casi me dolía soñar Justo cuando comenzaba a no creer Llegaste tú y desperté A tu lado aprendí a volar A encontrar las ganas de luchar Me enseñaste que la magia está al alcance De mi anhelo y tu amor Me ha dado un fe Y lo que tú me has dado Lo llevo en la sangre y en mi ser Te sentiré a mi lado No importa donde sea que estés Tu amor dejó una huella en mi existir Te guardo dentro Vives en mí Vives en mí Si la vida no se para hoy Ya verás que para siempre estoy Flotando en tu respiración Me llevarás prendido el corazón Igual que yo Y lo que tú me has dado Lo llevo en la sangre y en mi ser Te sentiré a mi amor Te sentiré a mi lado No importa donde sea que estés Tu amor dejó una huella en mi existir Te guardo dentro Te guardo dentro Vives en mí 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 No hace falta que me mires No hace falta que lo digas No hace falta que me expliques Cuando lloras o te ríes No hace falta decir Que me quiero morir A tu lado Te amo No hace falta que te quedes No hace falta que te insista No hace falta que te llores Si nos veremos arriba No hace falta decir Que me quiero morir A tu lado Te amo No hace falta que soñemos Que es mentira que no existe La muerte cuando hay amor Esta misma historia continúa Solo cambia el escenario En la escena del amor No hace falta que me mientas No hace falta que me mientas No hace falta que lo pidas No hace falta que te extrañe Si te encontraré Si te encontraré Algún día No hace falta que me mientas No hace falta que me mientas Que es mentira que no hay amor La muerte cuando hay amor Esta misma historia continúa Solo cambia el escenario En la escena del amor En la escena del amor No hace falta que me mientas No hace falta que lo pidas No hace falta que te extrañe No hace falta que lo pidas Si te encontraré Si te encontraré Algún día No hace falta decir Que me quiero morir A tu lado Te amo No hace falta que me mientas No hace falta que me mientas Te amo Que me mientas No hace falta que te haya La vida se tira del pensamiento Y aunque el dolor es lento Se seca con el sol Lo lame el viento Renace la alegría en el lamento Y olvidaré Cuanto lloré Hoy llorándote Mañana recordándote Cuando el alma del amor se aleja Entero el corazón se desnabeja Hoy llorándote Y siempre recordándote Si la vida se desopenderá Nos vuelve a florecer la primavera Contigo La pena bailará en el sentimiento Y aunque se amarre dentro Se cura con el mar La vez el sueño Se queda la tristeza medio en cueros Y alguna vez Y alguna vez Nombrando Llorándote Hoy llorándote Llorándote Mañana recordándote Cuando el alma del amor se aleja Entero el corazón se desnabeja Hoy llorándote Hoy llorándote Recordándote Si la vida se desnabeja Si la vida se desofenderá Nos vuelve a florecer la primavera Hoy llorándote Hoy llorándote Mañana recordándote Cuando el alma del amor se aleja Entero el corazón se desnabeja Sé que morir Sé que morir No es más que estar un tiempo fuera Sé que morir Y sé que vivir Es entender que el cielo espera Hoy llorándote Mañana recordándote Mañana recordándote Cuando el alma del amor se aleja E entero el corazón se desmadera Añuándote y siempre recordando que Si la vida se desova entera Nos vuelve a florecer la primavera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dormir contigo es conocer la dimensión Que tiene un verso Sentir que duermo Y al mismo tiempo conocer el universo Dormir contigo con tu cabello Acomodado aquí en mis brazos Y el terciopelo que me brinda tu regazo Dormir contigo, dormir contigo, con la ilusión de que despertaré mañana Con el calor y un nuevo día en la ventana Fue algo hermoso amor, dormir contigo Dormir contigo, dormir contigo, con tu cabello acomodado aquí en mis brazos Y el terciopelo, y el terciopelo, que maravilla, que maravilla, dormir contigo, con la ilusión de que despertaré mañana Con el calor y un nuevo día en la ventana Con el calor y un nuevo día en la ventana Dormir contigo, 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 dormir contigo Ahora que lograste tu capricho, ¿qué más quieres? Tanta falta te hacía, pues servido estás Seguro que te sientes de verdad el rey del mundo Menta, fresa, ¿a qué te supo mi amor? Fui demasiado fácil para ti Fui demasiado ilusa, intenté casarte Y fui demasiado fácil para ti Amor, goza de tu triunfo y presume de que fui Demasiado fácil para ti Así que estabas solo en este mundo de inocente ¿Quién te enseñó ese truco? Lo aprendiste bien Y ahora que ganaste el primer premio, ¿qué se siente? Pena, dicha, y dime, te hice feliz Fui demasiado fácil para ti Fui demasiado fácil para ti Amor, goza de tu triunfo Presumente que fui demasiado fácil para ti Fui demasiado ilusa, intenté casarte Y fui demasiado fácil para ti Fui demasiado fácil para ti Y asegúrame que aunque el tiempo pase Que aunque el tiempo pase estarás aquí Que aunque los años marquen nuestros rostros Seguirás aquí Pues como el viento barre con las hojas Nuestras cosas Serán solo recuerdos que atesoran el corazón Júrame que a pesar de todo Pensarás en mí Si por casualidades del destino No estuviera aquí Para besar como cada mañana Estos labios Que tantas veces me dijeran cosas Del amor Para poder meterme entre tus brazos Para mirar tus ojos ante el pez Para poder decirte como te amo Cúrame 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 Cómo te amo, júrame, júrame. Cómo te amo, júrame, júrame. Cómo te amo, júrame, 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 júrame. Para que tú me quisieras poco a poco y para siempre me aceptaras como soy. Que comprendieras que he luchado desesperadamente por tu amor. Para que tú me quisieras simplemente y así dejar correr el tiempo a mi favor. Para que entiendas lo que has sido callar inútilmente al corazón. Para que tú me quieras. Para que tú me quieras. Yo que fui capaz de dar la vida por solo verte sonreír. Para mirarte un poquito enamorado y así decirte con el alma esta canción. Para que tú me quisieras poco a poco. Y para que tú me quieras. Para que tú me quisieras. Para que tú me quieras. 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 Para que tú me quieras.